Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Liverpool y te voy a mostrar todas las novedades que llegaron a la tienda. Hay algunas decoraciones de otoño muy bonitas y en este hermoso departamento vamos a encontrar un 35% de descuento. No te muevas de tu lugar y comenzamos. Las copas van perfectas con el otoño. Tienen muy buen diseño, se ven muy lindas y recuerda que del precio que te ponga en pantalla le vas a hacer un 35% de descuento. Es el momento de que veamos estos platos en forma de una calabaza. Mira qué bonitos están y con ese toque dorado. Y está otro modelo de copas. Puedes ver qué bonito se ve este color, el color de los platos con las copas. Son totalmente otoñales. Se va a ver muy bonita tu casa y te voy a seguir mostrando porque por aquí viene una base con tres recipientes. Mira qué padre se ven, son tres calabazas. Y te voy a mostrar esta ollita. Mira qué bonita está. Tiene buen tamaño. Me parece perfecta para una crema para llevarla a la mesa y empezar a servirla. Esta hermosa colección también tiene recipientes para el azúcar, para la pasta, para la sal, para lo que tú los quieras usar. Y mira, no le va a entrar nada de aire a tus recipientes. ¿Qué tal está la taza? Verdad que está muy bonita. No pueden faltar en las colecciones de aquí de Liverpool, las tazas. Y quiero mostrarte esta exhibición con estos platos. Y mira este tazón, qué cosa más linda. Me gustó muchísimo. La exhibición se ve padrísima. Aquí te dan una idea de cómo podrías arreglar tu mesa y cómo se vería en tu hogar. Aquí vamos a ver estos anillos que son para las servilletas. Y te voy a volver a mostrar estos platos que definitivamente me encantaron. Si te gustan estos en galerías insurgentes, te voy a dejar la dirección en la caja de descripciones y recuerda que puedes ir a la tienda más cercana a tu domicilio. Así es como viene el paquete de la base con tres recipientes en forma de calabaza. ¿Y qué te parecen los vasos para que pongas una mesa muy completa y muy bonita? Vamos a ver algunas tazas para estos días de Halloween. Este es una momia, está muy bonita, tiene muy buen tamaño la taza. Está padrísima definitivamente las tazas de aquí de Liverpool. A mí me encantan y les pongo un 10 de 10. Te voy a mostrar otra taza que viene por aquí. Esta taza se ve muy bonita, me encantó y en la parte de arriba tiene su tapa y tiene un fantasmita. Vienen estas tazas que vienen tres tazas en esta hermosa base de metal en color negro y vienen unos fantasmitas. Y me gusta la combinación de la agarradera en color naranja, el color negro y el color blanco. Tazas en forma de un fantasma, está divina. Dime cuál de estas tazas es tu preferida. Aquí te voy a seguir mostrando, no te muevas de tu lugar. Aquí vamos a ver esta taza en color negro que tiene muchos ojitos. Está preciosa también. Y te voy a mostrar otro modelo de otra taza que está aquí al lado. De verdad no sabría cuál elegir. Esta taza en el fondo de la taza tiene una calabaza. Vamos a seguir viendo por qué esta colección hermosa de bolo a mí me encantó. Y sé que a muchas de ustedes también les gusta. Ya les estuve subiendo en un video anterior la decoración para la cocina, pero de Navidad de bolo. Ahora vamos a ver lo que es de Halloween. Miren, este osito está hermoso y quiero mostrarte estos platos. Están padrísimos y mira, es una momia. Voy a mostrar dos tazas más que son de esta hermosa colección de bolo. Aquí te muestro este modelo. Es en color negro acompañada del color blanco de ese hermoso osito. Y en la parte de adentro es color morado. Y vamos a ver esta otra taza. Vamos a ver lo que hay en esta mesa. La mayoría de Navidad de esta mesa ya te lo mostré en el video anterior. Así que te invito a que pases a ver todas esas hermosas cosas bonitas que vas a encontrar para tu cocina. Tazas y platos y muchas cosas más. Aquí te voy a mostrar este juego de cubiertos. Mira, ahora vienen en este botecito. Se ven muy bien. Se me hace muy práctico. Hay dos modelos distintos. Este es el otro juego de cubiertos. Estos son en color plata. Se ven muy bonitas. Espero que las puedas apreciar porque están padrísimas. Estas copas, mira qué bonito color y su grabado es perfecto. Les pongo un 10 de 10. Llegaron estos vasos que acompañan a estas lindas copas que te acabo de mostrar. Hermosa colección de Navidad. Veo que llegaron más cosas. Aquí está la jarra para la leche. Está muy bonita. En el video anterior te mostré todo lo demás. Te voy a mostrar lo que llegó porque de verdad que vale la pena. Aquí están estos recipientes para el azúcar o el café. Pero el grabado los hace ver muy bonitos, muy finos. Y es un color perfecto que combina con todo. Aquí también vamos a ver estos individuales para la mesa. Están las tazas y ahí se alcanza a ver un bowl. Definitivamente esta colección ya está muy completa. Esta colección mira estos recipientes que lindos están y vienen con esta base. No sé cómo se llama este material. Déjenmelo ustedes en los comentarios. La verdad están muy lindos. Y mira aquí te muestro esta base que es perfecta porque si llevas algo caliente, alguna pasta, alguna ensalada, lo que tú quieras puedes poner en estos recipientes. Estos recipientes están muy padres, te los puedes imaginar en tu mesa. Y mira aquí está este recipiente con cuatro platos y uno al centro para que puedas poner diferentes salsas o botanitas y un aderezo. Lo que te estoy mostrando es lo más reciente que llegó a Liverpool. Estos vasos están perfectos para una decoración de otoño. Está muy bonito el color y también te voy a mostrar en color negro. Muchísimo estas botellas para que las puedas tener en tu refrigerador con agua fresca, incluso con un juguito o también les puedes poner leche. Para mostrarte esta hermosa colección, quiero que veas estos platos que podrás usar durante todo el año. Me gustó mucho el color blanco con ese color rosa y ese grabado que tienen. También vamos a encontrar copas por aquí que te voy a mostrar en un momento más. Están las copas, se ven muy bonitas. Ese color rosa tan sutil las hace ver muy elegantes. Están los tazones, tienen muy buen tamaño y aquí está el grabado. Mira qué padre se ven. Vamos a encontrar este paquete con cuatro cucharas que son perfectas para el café o para el postre. Vamos a ver esta colección, está muy bien. Y quiero mostrarte estas botellas que son perfectas para llevarlas en la noche a la habitación. La tapa es un vaso. Voy a mostrarte las tazas. Estas tazas las vas a encontrar en dos colores distintos. Y te voy a mostrar la otra taza, pero quiero que veas primero los platos. A mí me encantaron. Están exhibidos los platos y la taza para que veas cómo se podrían ver en tu hogar. En estos platos los vas a encontrar en dos colores distintos y me gusta que tengan la forma de una rebanada de pan. Estos platos que están por aquí, este tiene la forma de una dona y te voy a mostrar otro modelo más. Aquí están nuevamente estos platos, pero tienen la orilla en color rosa y tienen una carita feliz. Ya podrás encontrar estos platitos que son en forma de un pez. Esta colección sí que está muy bonita también y vino muy completa. Te voy a mostrar lo que podrás encontrar aquí en la tienda. Está este juego de tres recipientes. Están perfectos para que puedas poner aderezos, alguna botanita, lo que tú quieras. Está este plato que es grande, está perfecto para una ensalada. A mí me gustó muchísimo, tiene muy buen tamaño. Me despido, no olviden dejarme una manita arriba. Suscríbanse a este canal si son nuevas por aquí. No olviden compartir estos videos y yo les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!